1, 2, 3 Hola chismosos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy este video es super super diferente mamita a los otros Así que sigan viendo Tenemos unos invitados aquí muy especiales Que van a aparecer a la cuenta de 1, 2 El nombre de ella es? Ashley Matthew Catalina Matias Así que el día de hoy vamos a hacer un juego a mitad de ir a una tienda y comprar cosas Que combine con nuestro nombre Por ejemplo mi nombre es Diana y yo compro cosas con la letra D, I, A, N y A Así que acompáñanos, vamonos Bueno yo voy a agarrar un coco Porque así comienza mi letra So, él va a agarrar unos mangos chiquitos Bueno mamita yo voy a agarrar un dubalín porque así empieza mi nombre con la letra D, gracias Ok, yo voy a llevar sticks para la S de Ashley Ok Y a mejor chata para la H de Ashley Y a Matthew Bueno mamita por aquí tenemos las cositas que compramos Miren Aquí están Así que ahorita van para otra tienda Acompáñanos Bueno ahorita vamos para el Walmart So, let's go Bueno bicho me falta una letra No encuentro la I No encuentro la I Creo que voy a perder Bueno bicho ya vamos para la casa Ya compramos todos Seguros que ya compramos todos ustedes No quiero que ya les falten una cosita Ok, así que acompáñanos Mamita aquí tenemos las cosas ya listas ¿Están seguros que agarraron todo lo que iban a agarrar? Sí, creo Sí, sí, sí Ok vaya Voy a poner mis cositas aquí Pero hay una cosa mamita Si usted no agarró lo que tenía que agarrar con todas las letras Pastelazo, vea Así que aquí vamos a echar, miren En ese momento Cel sintió el verdadero terror Porque miren lo que le va a tocar Pastelazo Si usted mamita no completó lo que le dijimos que tenía que completar Ok Ok, ahorita va a enseñar Matías sus cosas Primero tenés Un mango Con la letra M Ok, mangos Ajá Y después esto Esto Ajá Ma La T La T La T Totis Ahí tenemos el totis mamita La I La I Matí Tenemos aquí estas cositas que son como dulces No sé qué es Como helado, verdad Helado, helado Helado, ok Matí Aquí tenemos la A que es de anillitos Y la S de sabritas Perfecto, él lo hizo muy bien Así que felicidades para Matías porque lo hizo excelentemente bien No le toca, pastelazo Va a continuación va Ashley Ok Ok, tenemos Es agua fresca Ok Pero baja en orden Baja en orden Ese de sticks Este es de sticks Ajá Espérate Horchata Ok Eso Lágrimas Ay, pobrecita Ok Eggos Ok Esto es para el desayuno Y después esto, no sé qué es esto Piyolita, es yogur Ajá, eso Así que ella también ganó No le tocó Pastelazo Ahora vamos con la siguiente persona que es Catalina Catalina Ok, Catalina va a enseñarnos las cositas en orden, ¿verdad? Ajá Ok, primero tenemos Un coco Un coco Con la C Con la C de Catalina Aquí Aquí Ok C La A Anillitos Escogió lo mismo que Matías Ok K Para la C Sachi Ok Caza Falta la A Vamos con la A A ver mamita Ojalá que pierda A ver La A Aloe Vera Jajaja 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 ¿Cuál está L? L de Like Ok Sabrita Like Ok La I A ver si tiene la I mamita Así tiene Compró uno Casi igual que el de Matías Casi Pero el otro es de colores Ok La N Catalina N Nachos Claro Mi nombre Tenía que ser mi marca Diana Ok Ahora el último O perdió Ok Una de almendras Son Son Un chocolate De Almendra Con coco Ok Así que No se ganó El Pastelazo Si Ok A continuación Mati Va a enseñar sus cosas Primer lugar tenemos Mango Ok La M De Mango Aniguitos Igual que los otros Mamita Ok La T Matiu Ok Toti Son unos totis Deliciosos Ok La Son dos T Si verdad Mati Ok Lleva dos T Mamita Yo pegué que es una Llevaba Horchata Ok Ok Ego Fal desayuno Dijo aquella Mamita Ok Siguiente La W Hizo unos chocolates Deliciosos Mamita Así que No perdió Ay no le tocó Pastelazo A continuación Voy yo Ok A continuación Voy Yo Obviamente Yo voy a ganar Mamita Porque yo Si escogí Las cosas A ver Empezamos Con la letra D Yo escogí Dubalín Son unos Este Unos chocolates Mamita Unas nusitas Como usted le diga En su país Vea Usted Dígale Como usted Le pegue Las antaganas Ok D De Viana Vamos con la I No mamita No Me escondieron El dulce Mamita Yo si escogí La I Dónde está La I Demelo Me lo escondieron Mamita Apúrate Dame Mi dulce No No me toca Pastelazo No Dámelo ¿Dónde está Mamita La I No Dónde está La I Mamita Aquí me faltan Los chicles Que yo compré No ¿Dónde está Que me hicieron Los chicles Me escondieron Los chicles Me lo escondieron Dame eso Te toca A vos Eso Me lo esperaba No Yo lo he perdido Dame Los chicles No Dame Los chicles ¿Dónde está Mi pela Mi pela ¿Qué le dije? Yo no he perdido Mamita Aquí está la I Mira De los chicles Ay No mamita Qué barbaridad Espada Espada Yo gané Yo gané Mamita Mira Dí ¿Dónde está La A Mamita? Mira Aloe May Aloe A La N Y la A Amita Yo gané No No puedo Con eso Yo ahorita El que adivinen El que adivinen Se va a ganar Ok Ok Dale Ya Ok Tienes Una Una Es cierto Siguiente Una de esas Cinco cosas Está bien Ok Pongan atención Siguiente A ver Ok Tienes Cero Ok Siguiente Ok Tienes Cero Siguiente Nadie ha ganado Hasta que lo puedan Poner bien Pongan atención Como los ponen Ok Ok Tienes Uno Uno de los que pusiste Está bien Así que Démosle Démosle Tienes Uno Siguiente Tienes Ok Dale Tienes Cero Va Matías Ok Tienes Uno Una Acierto Siguiente Dale 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 ¿Ya estuvo? Tienes Uno Oh my god Ni les creo Que es el No se les quede Pongan atención Donde ponen Las cosas Ok Ahí está Uno Vamos Vamos Cero Movió las dos cosas Matías Ok 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 Tres 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 cosas Ok pues Tres cosas Vamos Ya se rindió Aquel Mamita ya no juega Ok Uno Siguiente Siguiente Hay Hay tres Hay tres cosas Ahí Solo tienes que mover Dos 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 cosas Están bien Ahí Ni les creo Y Ok Ahí hay tres Vaya Dale Dos Siguiente Esta es mi mamita Ya ganó Ok Se lleva Cinco dólares Ahí está Felicidades Felicidades Ok Bichos Para completar El video De hoy Vamos A Comernos Las cosas Bueno ya Ustedes ya Las comieron Falto yo Entonces Vamos a dibujar Unas cositas Entonces Todos tienen Una de estas Verdad Y Vamos a colorear Algo que a nosotros Nos guste En una parte Y luego La pasamos Así como yo Te la paso a vos Y dibujas Una cosa Tú Ok ¿Sabes cómo? Ajá Entonces Al final Les enseñamos Cómo nos quedan Los dibujos Acompáñennos Todos griten Bueno bichos Yo estoy dibujando Un tulipán ¿Qué vas a dibujar Matiu? Una montaña ¿Tú? ¿Qué vas a dibujar? Flores Qué bonitas ¿Y tú qué vas a dibujar? Un fai Un fai ¿Y tú qué vas a dibujar? Matías Un sonic negro Así que ahorita Vamos a Tú me vas a dibujar Algo a mí Y luego Matías Bueno bichos Así nos quedaron Los dibujos Este es el mío Vean Me lo arruinaron Todos estos hipotes Este es de la Ashley Matthew Matías Y este es el de Catalina Así que Denle like al video Si quieren ver más Y suscríbanse Digan que me gustan Suscríbanse Suscríbanse Y denle like Nos vemos en otro video Bye Bye